Con las promotoras arriba del ring, con la presencia de Yamil, Dinamita, la TRP. Bueno, ahí le están trabajando con Vaselina en sus cejas, en sus pómulos, mientras llega el representante de Bolívar, Mario el Tigre Chirino. Un fúgil muy querido por la afición bolivarense. Esto es en The Love. Estaba el título argentino categoría Walter. Esto es kickboxing, por si usted no sabía. Porque dicen por qué es tan descalzo. Es porque por ahí te pueden pegar una patada, como por ahí no. En este caso, el chiquito era ágil, pero se caía mucho. Por el buen trabajo que estaba haciendo Mario Chirino. Mario dice la gente. Es el profesor que tienen los chicos acá en Bolívar. Hay un montón de chicos y de chicas que están practicando esta disciplina. Estuvo el presidente de la Federación Argentina de Kickboxing. Se pega de cualquier forma. Se torna ese tipo de peleas callejeras. ¿Viste que vale todo? Pero con clase, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Lo vemos. A Mario Chirino. ¡Uh! Una buena patada. De Yamil Dinamita. Las TRP. Para la vez que tiraba una patada, se caían esas voladoras. Muy bien, muy bien. Se queja. Queja Chirino. Como le decía, en juego, estaba el título argentino, Werder, de Kickboxing. Ah, sí. Príncipe. Está en juego. El campeonato argentino. A mí me hubiese reventado una varice, por ejemplo. Bien, Chirino. Y la mano Chirino. Una patada. Una derecha. Una derecha terrible. Una derecha terrible, Chirino. No quiere más Yamil. No quiere más Dinamita. Tiraba y se caía. ¡Ah! Está cansado. Dinamita. Se le está poniendo húmedo a la pólvora. Mientras que Chirino seguía. Y no paraba el Tigre de Bolívar. Lo sigue. Le da la espalda a Dinamita. Mete una buena derecha. Ahí está el Tigre. Lo sigue el Tigre. No quiere saber más nada. Yamil. Yamil que no es Barakat. Le aclaro. ¡Uh! Una izquierda. Una patada en la cabeza. Otra que pasa cerca. Un derechazo. No quiere más. Terminado el round. Vamos porque acá se termina. Acá viene terrible la preparación física de Mario el Tigre Chirino. Muy bien. Metió algunas manos potentes. ¡Oh! Y como cayó. Se resbala. Se resbala. Muy buena en la preparación física. Tira de todo. Con las piernas. Con los brazos. Mete las manos más potentes. No vemos cansado a Yamil Dinamita. Las Terrepe. Mientras que el Tigre Chirino recibe pero sigue al frente. Guapo el de Bolívar. Empezó a gritar y a cantar la gente. Le empieza a pegar en las piernas para que se caiga. También le pega en la cabeza. No quiere más. No quiere más. Le metió una patada en el... Sigue pegando el Tigre. Vamos. Recibe terribles golpes pero sigue de pie. Muy bien. Muy bien. Mario Chirino. No quiere saber más nada. Yamil Dinamita. Las Terrepe. Señoras y señores. No va a querer seguir. Dice que sí. Dice que sí. Uy. Qué mano le metió. Qué mano le metió. Basta. Se terminó. Se terminó. Después que paró la pelea. Y vino a la toalla. Campeón argentino de categoría Walter. Mario el Tigre Chirino de Bolívar. Merecido triunfo. Guapo peleador. Siempre al frente. El Tigre. Suben las chicas también que practican esta disciplina. Dale campeón. Dale campeón. El grito de los hinchas de Mario. El Tigre Chirino. Las felicitaciones. Mira cómo es para saludarlo. Muy bien. Cómo lo saluda. El chiquito no quería saber nada. Dice a ver si me llevo y me pego otra vez. No. Ya te gané loco. Guiáte a Nenguil. Ahí está. Están colocando el cinturón de campeón argentino. Otro campeón para Bolívar. Mario el Tigre Chirino. En del off. El viernes próximo pasado. La cámara de tercer tiempo presente en la última pelea. Las felicitaciones para el campeón.